Poco a poco a poco me has querido Una noche para disfrutar Al final todo ha cambiado En una hora triste quise cantar Todo el romanticismo de Jean Paul Strauss Quise gritar Vas a besar el suelo porque se lo juro Dos rosas, una espina Noches de espectáculo Este sábado a las 11 de la noche Solo por TV Perú Mucho más que ver Me voy a burlar